Ok, siguiente video en lo de programando en C++. Ahora quiero ver lo de usar lo que es un makefile. Entonces, para muchos proyectos vamos a usar un makefile porque la meta es que estamos desarrollando código con más que un archivo. Mucho solo trabajo hasta el momento en varias clases es usando un solo archivo, pero en producción no vamos a hacerlo así. Entonces, aquí en la carpeta tengo el mismo hello cpp que tuvimos antes. Y aquí hay un makefile. Esto es un ejemplo de un makefile que tengo la referencia en internet, luego lo comparto ahí en la descripción del tutorial de YouTube. Aquí está la definición. No podemos cambiar mucho. Puedes copiarlo a cada proyecto. Aquí va donde vamos a tener que hacer cambios. Ahorita nuestras fuentes son hello.cpp. El ejecutable que queremos hacer, si llama hello, a lo mejor vas a tener que cambiar eso en otra aplicación. Pero lo demás no tiene que cambiar. Entonces, cuando ya tengo ese documento makefile, puedo cambiar esa carpeta y usar un solo make. Y lo que hace make es, y muestra todos los comandos que está haciendo, g++, menos c, que es compile, menos o, el archivo de output es hello.o, hello.cpp. Entonces, está solamente compilando. Han escuchado la palabra compilar. Y a veces cuando estamos diciendo compilar, realmente estamos diciendo compilar y ligar. Hacer el part del linking para crear el ejecutable. Y luego, lo que estamos haciendo es g++, unos flags, luego hablamos de eso. Y el output, ese es el programa. Y estamos haciendo ese programa desde el objeto que compilamos. Tiene más sentido cuando tenemos más archivos, pero eso es. Tengo otros comandos aquí. Puedes ver que ya generó esos archivos. El .o, que es el object file. Y el hello. El o realmente es binario. Entonces, no, no, no vamos a abrirlo. Aquí lo puedo abrir, pero en Atom, realmente no lo entiende. Porque es un, es un object file. Y hello igual, es un, es un ejecutable. Entonces, no es tan importante. Podemos hacer make clean. Y lo que hace eso es, quita todos los objetos y los archivos temporales en mi Linux. Y ya. Entonces, ya estoy regresando solamente con fuentes. Entonces, otra cosa que podemos hacer. Voy a cerrar el make file. Voy a cerrar ese de hello. Don't save, no. Puedes cerrar mis settings también. Si tengo en Atom. De hecho, quería esos settings. Entonces, voy a las preferencias. Voy a ver los paquetes que tengo instalado. Y tengo instalado un paquete que se llama GCC Make Run. Y eso permite compilar y cobrar nuestros códigos de C++. Entonces, con esto, desde aquí puedo dar clic derecho. Y Compile Run. O F6. Y lo que hace es, va a mostrar aquí lo que hizo. Compiló. Y, pues ya, generó el hello. Y fue un éxito. Y abrió un terminal aquí para mostrar el resultado de correr programa. Y ya. Y ya.